Ustedes verán cuáles serán los cambios que van a ocurrir, porque aprovecho las cámaras para reiterar. General que no trabaja, general que tiene que salir y que tiene que ser relevado. Hace unos días estuve en la ciudad de Trujillo, justamente tuvimos las reuniones con las dos personas representantes tanto de los colegios particulares como de los colegios públicos. Hemos dispuesto al general Zavala, que está a cargo en este momento de la jurisdicción, que inmediatamente se haga cargo del tema. Además, hemos sostenido reuniones con el ministro de Educación. Justamente Trujillo es una de las plazas a las que vamos a retornar en estos días, conjuntamente con el ministro, porque es una preocupación constante el tema de las extorsiones, sobre todo a los colegios. Lo que tenemos que hacer, y sostengo y reitero una vez más, es salir a proteger a los nuestros. Hay que salir a cazar a los delincuentes. Es una instrucción que ya he dado y han sido políticas de esta gestión. Y les informo, a razón justamente de estas políticas, en las próximas horas saldrá la primera relación de oficiales generales cambiados, porque no están cumpliendo con los objetivos que esta gestión ha dispuesto. Así que ya ustedes verán cuáles serán los cambios que van a ocurrir, porque aprovecho las cámaras para reiterar. General que no trabaja, general que tiene que salir y que tiene que ser relevado, porque el cumplimiento de las políticas dispuestas por el Supremo Gobierno y el sector interior tienen que cumplirse de manera inmediata.